Yo estoy contento, les digo de manera sincera, como me gusta decir las cosas, porque tenemos un buen candidato a gobernador de Tabasco, Arturo Núñez. Siempre lo digo, respetamos mucho a Arturo Núñez, pero no estamos subordinados a ningún gobierno. Es de los mejores políticos tabasqueros, yo diría que el mejor. Ya estuvo bien que cada vez que viene el corrupto de Peña a Tabasco, o llega el corrupto de Villegaray, secretario de Hacienda, es puro aplaudirle. Ya, al carajo con eso. Conoce Tabasco y sus problemas como pocos. Al carajo con eso. Entonces, ayúdenlo, ayúdenlo para que él sea el próximo gobernador. Al carajo con eso. Ayúdenlo, porque Arturo va a estar a la altura de ustedes. Al carajo con eso. Va a responder. Al carajo con eso. Va a cumplir. Al carajo con eso. Al carajo con eso. Al carajo con eso.